El periodista del diario de hoy, Paolo Luers, quien fue uno de los mediadores en la tregua entre pandillas en 2012, negó hoy ante diputados de Nuevas Ideas y gana que haya entregado dinero a pandilleros a cambio de manipular los resultados de las elecciones presidenciales del 2014. La Comisión Especial de Antejuicio contra el Diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, comenzó este miércoles los interrogatorios a testigos solicitados por la parte fiscal, con la que buscan indagar sobre la participación de Quijano en una negociación con pandillas con favores electorales. Tengo la interpretación viendo el video, escuchando el audio de esa reunión que tenían representantes de ARENA con ellos, que estaban tratando de llegar a algo, pero tengo entendido que no llegaran a nada. Entonces, ¿usted sí nos puede dar garantía de que ARENA se reunió con pandillas? ¿Que sí existieron reuniones de ARENA con miembros de pandillas? Bueno, me remito al video que existe. Yo me entré por el video. ¿Y en esa reunión no le externaron que ya se habían reunido con pandillas? Perdón, ARENA con pandillas. Eh... Yo creo que sí. Paolo Luberts dijo que él estaba terminantemente en desacuerdo con cualquier pacto político, con cualquier partido político y que se lo manifestó a los pandilleros. A lo que Gallegos le cuestionó si no tuvo miedo de involucrarse con criminales. ¿Usted sentía temor o no al reunirse con ellos? ¿Temor de qué? Estaba con criminales, con asesinos, con gente violenta, extorsionadores, violadores. ¿Usted tenía temor o no? ¿Se sentía cómodo? Bueno, esas son dos preguntas diferentes. Bueno, ahora no. ¿Y cómo no? A veces sí, a veces no. ¿Y qué? De ahora no. ¿Su enojo porque habían llevado apoyar al FML en estos grupos, le dio la valentía para ir a exigirles que no se metieran? ¿Su enojo? Le corrigo, diputado. El enojo, yo lo he explicado dos veces, no era solamente que hayan hablado con el FMLN, también que hayan hablado con la reina. Durante el interrogatorio, Lugers cuestionó que le preguntaran sobre la tregua entre pandillas con el gobierno del FMLN en el 2012 y respondió que él no estaba ahí para hablar de ese tema. Segundo, las declaraciones de las dos diputadas fiscales, las dos señoras que estaban ahí, que han hecho en medios y que fueron recogidos por el medio oficial del gobierno de Ariel El Salvador el día de ayer, tratan de convertirme de testigo en acusado. A mí me dijeron que han tenido reuniones con Guillermo Gallegos en este proceso de antejuicio contra Norman Quijano, el diputado del Parlacen es acusado por la Fiscalía General de la República de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, cuando se reunió con pandilleros para acordar beneficios en la elección presidencial del 2014. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.